Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no puede mentir No tiene caso continuar así Si no me quieres es mejor partir Desde hace tiempo yo nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste El Diego Calentano Lo mejor de la música de Tierra Caliente Desde hace tiempo yo nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Por y que me fallaste Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No eres tu vida No eres tu vida